Mati, ¿se vienes? Estamos con Mati Agassano, el 1. Bueno, Mati, feliz, ¿eh? Se dio todo. Sí, la verdad que sí. Bueno, este... Se dio. Hicimos el 1, fuimos los más rápidos. Obviamente muy contentos. Es una lástima lo que pasó ayer, que no nos hayan dejado girar, qué sé yo, pero... Como verás, hicimos el 1 igual, así que, nada, mañana la carrera, como siempre, como si nada hubiese pasado. Éxitos para vos y todo el equipo. Muchas gracias.